Este programa es presentado por Ocean Mazda, en el corazón del Doral, en la calle 12, con la 97 avenida del Norwest. Bienvenidos a Conversando, ay, conversando con Belén, yo estoy de sábado, hoy es viernes, Belén Marrero. Estrellas con Belén, estrellas con Belén. Bueno, y realmente estoy feliz porque tenemos una estrella, porque el día se perfila como terminando esta jornada de este programa con la presencia de nuestra invitada de hoy. Un cierre bonito ante tanta cosa, tanto tema que nos tiene en el corazón así como apretadito y la mente distraída. Bueno, es porque el día ha sido fuerte, pero vamos a darle una nota muy simpática, donde una persona sumamente amorosa, dulce, talentosísima, bella modelo, actriz, fue Miss, por supuesto, presentadora, que ha escalado y que ha trascendido las barreras de las fronteras en Venezuela y ha hecho más producciones fuera que dentro de casa. Bienvenida, Gabriela Vergara. Gracias, gracias. Qué rico poder decir, bienvenida, Gabriela Vergara. Qué rico poder. Ahí está tu casa, el venezolano. Claro que sí, a mi gentilicio, a mi gente que nos está viendo, a los amigos y a la onda positiva, que de verdad eso me gusta. Sí, y fíjate que tú fuiste una mujer que hace mucho tiempo te fuiste de Venezuela, México te dio cabida, que no es fácil cuando uno se va abriendo camino, hace muchos años ya, ¿no? ¿Desde cuándo fue que tú te fuiste para México? Desde el 2001. Desde el 2001, desde el 97 arrancaste. Arranqué, sí. ¿Como actriz, como presentadora? Sí, arranqué precisamente como presentadora con Luis Federico Torres en Benevisión, en un programa de lotería que se llamaba Piratacha. En Venezuela. Divertidísimo. Y antes de eso estuve con Gilberto Correa, el querido Gilberto, en Sábado Sensacional, lo que para nosotros fue una escuela de televisión que me hizo además recorrer todo el país. Claro, claro, porque, bueno, ese es uno de mis mentores. Bueno, el de muchos, el de muchos. Gilberto Correa, un locutor maracucho, queridísimo, muy, muy querido, de los que hicieron, marcaron pauta dentro de la televisión venezolana. Claro que sí. Que fueron maestros de maestros de muchísimos, de nosotros pasamos por allí, por videomóvil. Uy, por tantas, tantas cosas. Ellos, sin embargo, se mantienen presentes, aunque no estén elaborando tanto, pero precisamente por un legado importante. Sí, pero fíjate que tú, yo estaba haciendo contabilidad de todas las producciones de nuestra Gaby y tiene más producciones fuera que dentro. Mira, tienes Recién Casado, que fue una producción que hiciste aquí en Miami, ¿no? Sí. Ajá, pero tienes Profugos del Destino, Decisiones, Quererte Así, Amas de Casa. Esa sí, también. Esa la hicimos, se transmitió aquí, pero se hizo en Argentina. La Mujer del Espejo. Esa se hizo en Colombia. Destino de Mujer, tu primera novela. Destino de Mujer, con Sandra Smith. ¿Te acuerdas? Claro que sí, eso fue maravilloso y fue realmente un reto importante. Era la primera vez que me paraba frente a personas como Yahaira Horta, como Carmen Julia Álvarez, Henry Galway. O sea, realmente me daba como miedo. Hoy en día puedo decir que son buenos amigos. No, pero bueno. Y han sido grandes maestros. Sí. Gaby es hija de una mujer venezolana muy, 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 muy querida. Una alcaldesa, fue alcaldesa en Caracas del municipio de Latillo, Flora. Sí, Flora. Flora, gran amiga a la cual quiero muchísimo porque es una guerrera de la democracia. ¿Qué tienes tú de esa guerrera? El ímpetu. ¿Qué reconoces tú? Tú sabes que en el manejo de energía uno tiene que reconocer los talentos y lo que tiene papi y mami para poder uno perfeccionar, corregir, honrar. ¿Qué tiene Gaby de mami? Sí, ímpetu y un carácter un poco complicado, que a veces es bueno y a veces no tanto. ¿Complicado en qué sentido? A veces terca, a veces como decidida. Cuando tengo una cosa entre ceja y ceja. Como buena Tauro. Yo soy Géminis. Yo soy 29 de mayo. Ah, eres Géminiana. Yo soy Géminiana. Por ahí viene lo loco un poco. Bueno, por ahí viene la parte seria de abogado y la parte de... Tanto cambiar y cambiar y hacer y renovarte, inventar la novedad. Porque sabes que a Géminis le gusta la novedad. Y se aburre rápido. Total. Y entonces necesita cosas que lo apasionen y qué vamos a hacer y presentarse retos nuevos porque es lo que le gusta. Pero de todo. O sea, desde cambiar todas las cosas de mi casa y cada vez que alguien llega está lo mismo pero puesto al revés. Yo me aburro rápido. Hasta cambiar actividad rápidamente. ¿En serio? Todos los tipos de música, todos los tipos de libros. Pero por ahí te viene la nota. La curiosidad. De ser presentadora, de estar en la nota de la comunicación, de comunicar con facilidad. Por el tema de los Géminianos que manejan la comunicación como un tema. Sí, claro que sí. Ahora, ella es madre de unas hermosísimas, hermosísimas morochas. ¿Morochas o gemelas? Yo digo gemelas, ellos son idénticas las dos. Idénticas, idénticas. Sí, muy parecidas. Emiliana y Alexandra. Sí. Que son tu... Mi corazón, mi vida, mi amor, mis ganas de mejorar y de ser... ¿Cómo fue eso de ser mamá? Cuéntame que... Un proceso, realmente... Y además, dos. Dos. O sea, hay ser mamá... De sorpresa. Pero dos. Sí, pero ha sido un proceso bonito. No es fácil. Igual creo que para usted, señora, tampoco fue fácil. Pero me hizo ver una cantidad de cosas que yo tenía que mejorar, una cantidad de manías que tenía, una cantidad de aprehensiones y apegos que en la vida te dice, hey, o sueltas o se te va a hacer mucho más difícil la carga. Claro, aquí me dicen, ¿no? Que una de las cosas que te marcó es el tema del orden, de organizar tu vida. Lloraba. Ya he aprendido a tener ya el desorden y ya somos amigos, pero todavía me vuelve loca algunas cosas. Pero sí, aprendí a ceder, pero me costó. Claro, porque integrar eso a tu vida, dos niñas que simultáneamente quieren necesidades básicas al mismo tiempo, con caracteres diferentes, porque creo que tienen... Total. Sí, son diferentes. Cuéntame una cosa, yo tengo percepción de que tus hijas tienen un alma así como muy, pero muy especial, que te han sacudido porque no son niñas que te hablan temas normales. No, ellas siempre han sido... ellas han sido niñas particulares, o sea, desde antes de que empezaran a hablar, ellas gatearon no hacia los juguetes, no hacia... Ellas gatearon hacia la ropa y los zapatos. Y puede ser gracioso, pero realmente a lo largo del tiempo, que ya tienen seis años, ha sido peculiar porque son niñas que no se conectan con una muñeca, son niñas que no se conectan con juguetes normales. O sea, ella quiere cantar, ella quiere tocar, de agarrar el violín sin haberlo tocado nunca antes en su vida y tener destreza en eso. Ok, ¿tú sabes qué me dicen? ¿Tú has oído hablar de los niños cristal? He oído hablar, más exactamente no sé. Pero tienes que meterte en ese tema, me acaban de decir que tus niñas, las dos, las dos, ¡ay! yo las necesito conocer, necesito ya conocerlas. Claro que sí. Son cristal, o sea, que te pueden decir cualquier cosa. Hello, los niños cristal son muy especiales porque son psíquicos por naturaleza. ¿Qué cosas psíquicas te han dicho? Porque seguro que te dijeron alguna cosa que te debe haber, o sea, una cosa que para ti no tiene sentido dentro del mundo racional. ¿Me lo cuentas? Al regreso. Hacemos una pausa. ¡Ay, qué emoción, son cristal! Ya venimos, averigua en Google, cristal. ¡Qué emoción! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches!